¿Cuáles son las recomendaciones esenciales de verano para cuidarnos del sol? Y algunas son muy conocidas, usar el gorro, protector solar, cuidar los horarios en la playa, que sean muy conocidas no significa que todo el mundo las cumpla, pero hay otro accesorio que quizás se asocia más con la estética, pero que también es fundamental para protegernos en verano, los lentes de sol. Más de 3 millones de personas en el mundo cada año quedan ciegas por causa de un exceso de radiación solar, según la Organización Mundial de la Salud. Nuestros oyentes, ¿ustedes usan lentes de sol? ¿Saben qué peligro presentan los rayos UVA para nuestra vista? ¿Qué pasa con los niños? También hay que tener cuidado con ellos, también tendrían que usar este tipo de protección. Sobre esto vamos a conversar ahora con la doctora Elisa Blanco Wittmer, quien es cirujana oftalmóloga. Elisa, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Igualmente para mí. Te iba a preguntar, así ya, para ir ya de pique a esto, mencionaba el caso de algunos casos de ceguera, pero es amplio el espectro de problemas o enfermedades que se pueden evitar cuidando la vista, ¿verdad? En verano particularmente. Sí, en lo relacionado, digo, hay un enorme espectro de enfermedades que pueden afectar a los ojos, pero relacionado directamente con lo que es la radiación ultravioleta, cabe mencionar las causas más frecuentes de ceguera en los pacientes, ¿no? Por ejemplo, las maculopatías, la degeneración macular relacionada a la edad, también puede producir cataratas, puede producir crecimientos anormales de conjuntiva dentro del ojito, por ejemplo, lo que son los perigions, e incluso hay formas de cáncer que pueden afectar el ojo, así como nos tenemos que cuidar la piel de la radiación ultravioleta, también tendríamos que cuidarnos los ojos justamente para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Y yendo sin ir necesariamente tan lejos como las enfermedades, también molestias, ¿no? Lagrimeo, enrajecimiento, hay algunos que somos más sensibles, a mí me cuesta salir afuera sin lentes, no tengo que no veo, pero me afecta bastante el brillo, incluso la arrasolana, no tiene por qué haber sol fuerte. No, ni qué hablar, es decir, el sol provoca el mismo resplandor, incluso los días nublados, puede provocar molestias y puede provocar incluso quemaduras en superficie, que afortunadamente, generalmente se recuperan rápidamente, pero sí pueden alterar lo que es la superficie del ojo, la córnea y la conjuntiva, porque provoca quemaduras. Es lo mismo que pasa con la piel, digamos. Exactamente, por eso que así, uno tiene como muy incorporado el tema de ponerse el bronceador, por ejemplo, cuando sale a practicar de deporte, sale del libro, o cuando sale a la playa, pero no siempre tiene tan incorporado la protección ultravioleta de los ojos, y es por eso que aprovechamos estos espacios, sobre todo en esta época, para hacer hincapié en la importancia de prevenir síntomas, que pueden ser molestos, pero no mucho más allá, pero que pueden llegar realmente a enfermedades graves, que pueden comprometer la salud del ojo. O sea, los corredores que salen temprano, no solo tienen que ser protector, sino también pensar de alguna manera de, capaz que no son los mismos lentes con los que salen después a comer, pues quizás no son cómodos, pero hay lentes específicos, ¿no? Para hacer deporte. Exactamente, exactamente. Hay lentes que son con protección ultravioleta, que siempre hacemos hincapié en que sean protección ultravioleta 100%, o V400, que es la protección completa. Y hay algunos que son diseñados especialmente para deportes, incluso para deportes en nieve, porque ya se sabe que también el reflejo del sol en la nieve es sumamente dañino. Entonces, buscar cuál es el que se adapte mejor, algún modelo envolvente que no deje entrar la luz solar por las esquinas, porque hay algunos lentes que son, de repente, estéticamente muy bonitos, pero que son rectos, pero que la luz se mete por todos los costados. Entonces, siempre recomendamos algún modelo que más bien sea envolvente, que no deje entrar la radiación para proteger. Eso que decís de lo envolvente o no, o sea, tener uno que no sea envolvente es mejor que nada, igual, por más que se te mete luz por los costados, pero... Sí, claro. Es decir, el filtro lo vamos a tener. En realidad, las características que tendría que tener un lente ideal, justamente, es ser envolvente para tratar de que no entre nada de radiación y que tenga, como le decía, una protección contra la radiación de 100% o un V400. Generalmente, todos lo tienen, tienen que venir con la certificación de protección UVA y UVB. Y una cosita que me gustaría aclarar, que no siempre se tiene muy claro, que no porque el lente sea más oscuro, protege más. Bien. Y eso es una cosa sumamente importante, porque lo que filtre de luz, o digamos, de la luz ambiente, no necesariamente es mayor protección. A veces está el concepto erróneo de que un lente, cuanto más oscuro, mejor protege. Y realmente no. O sea, puede molestar, a veces, menos el encandilamiento, puede molestar un poquito menos la luz en sí, pero no hay mayor protección. Un lente puede ser un poquito más claro y tener protección 100% y un lente ser completamente oscuro y no proteger absolutamente nada si es que no cumple con los requerimientos exigidos. Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Sobre todo, y también si me permitís hacer un poquito hincapié sobre lo que es la venta de lentes irregulares, que es una cosa que lamentablemente lo vemos muy frecuentemente y que no tenemos ninguna certeza del origen de esos lentes y la certificación que tienen. Eso como una persona que vaya a comprar, ¿a qué tiene que estar atenta para saber que un lente tiene esa certificación? Bueno, principalmente comprar en un establecimiento formal, ¿verdad? Los lentes que se compran en la calle o en lugares, digamos, que no son lugares reglamentados para la venta de anteojos, se expone ese riesgo, ¿no? De que se venda un lente que no sabemos con qué condiciones entró al país, si entró legalmente al país, además, y si tiene los controles del ministerio. Entonces, eso puede ser hasta más nocivo a veces que no usar nada, ¿no? Porque normalmente nosotros tenemos un reflejo en la pupila, que cuando estamos expuestos a mucha luz, la pupila se achica para dejar entrar menos cantidad. Al contrario de lo que pasa cuando entramos, por ejemplo, en una habitación oscura, que la pupila se dilata para que entre más luz y podamos ver un poquito más. Si nosotros tenemos un lente negro adelante de nuestros ojos que no tiene ningún tipo de filtro, al estar el lente negro y reducir la cantidad de luz, nuestra pupila se va a dilatar. Y el problema es que vamos a tener la pupila dilatada con un lente adelante que no nos protege absolutamente nada. Por tanto, podemos absorber una enorme cantidad de luz que de repente, si no tuviéramos nada puesto, a lo que nuestra pupila se va a achicar, no dejaría entrar tanta radiación. No sé si me explico. Sí, sí, termina siendo como un engaño para el ojo. Exactamente. Puede ser que a uno le moleste menos el resplandor, la luz, pero en realidad, a lo que nuestro lente comprado en una situación irregular no tiene ningún filtro, nos está entrando muchísima más cantidad de luz, de radiación, digamos, que lo que no nos entraría si no tuviéramos nada en ese momento. Eso es una situación bastante peligrosa. Bien. Otras recomendaciones que podamos hacer respecto a esto. Con el protector solar, todo el mundo sabe el horario, como que hay que ponerse siempre, pero hay un horario como que fundamental, aunque a lo mejor sería directamente no exponerse al sol. Con los lentes es lo mismo, el horario ese más fuerte de sol se recomienda seguro tener lentes. Exactamente. O sea, se recomienda siempre no exponerse en horarios del mediodía, lo que todos sabemos, porque es la hora en la cual la radiación ultravioleta es más fuerte, ¿no? Y eso incluye la piel e incluye los ojos, van juntos. Entonces serían los horarios en los que tendríamos que extremar las precauciones. Y otra cosa muy importante es la protección de los niños, ¿no? Bien. Que a veces es como que está muy incorporado el tema del lente de sol en el adulto, pero no así en los niños. Y sabemos que de la radiación que absorbemos en nuestra vida, el 80% es la que se absorbe en los primeros 18 años de vida. Por tanto, en niños, adolescentes e incluso bebés, es súper importante el tema de los horarios de exposición, sobre todo los bebitos, no bajar a la playa en determinados horarios, eso ya está más que establecido, más que recomendado ya, pero sobre todo también que cuenten con protección ultravioleta en los ojitos. O sea, ¿a qué te refieres con eso de la mayor radiación se absorbe cuando son más chicos? Es decir, recibir mayor radiación de niños así o puede ser más probable que tengan problemas más grandes, para decirlo sencillamente. Exacto, y eso también incluye los problemas de piel. Es decir, el 80% de la radiación que absorbemos, significativa digamos, es la que absorbemos en la infancia y en la adolescencia. Pasa que con la piel capaz que está más establecido, como decías vos, está más establecido, no solo ponerle protector al niño, sino muchas veces se ven niños pequeños en la playa con esos trajecitos que los cubren enteros. Pero con lentes de sol es raro. Es bastante raro. De hecho, se nos llama la atención cuando vemos un niño pequeño en la calle con lentes oscuros, cuando debería ser al revés. Debería llamarnos la atención que el niño no tenga protección para sus ojos. ¿Y con los niños qué tipo de lentes se recomiendan? Bueno, hay lentes especiales adaptados para, obviamente, hay que tener en cuenta el crecimiento del niño. Entonces, adaptarlo al tamaño de la cabeza y la altura de las orejas y la distancia intercrupilar y el puente nasal de un bebé no es el mismo que un niño de tres años. Pero también los materiales, ¿no? Es decir, porque obviamente un niño los rompe más fácil, se cae más. Pero hay lentes especiales para niños. Pero en cuanto a los filtros es básicamente eso, ¿no? Que tengan el filtro 100%. Eso siempre. UVA y UVB. Exacto. Los filtros son más o menos, va por ese lado. El asunto es que después hay que adaptarlo al tamaño del bebé, al crecimiento del niño. Y que, obviamente, van a necesitar un recambio bastante más frecuente que el que necesitamos, de repente, los adultos. Como con todo. Exacto. Las personas con ojos claros, me imagino que ellas mismas lo saben, pero seguro que esas otras personas que tienen que tener un especial cuidado, ¿no? Que seguramente les afecte más. Sí, en realidad, además, las personas con ojos claros generalmente les molesta más, ¿no? Son como mucho más sintomáticos. Entonces, ya es como una cosa más natural de que van a tratar de cuidarse porque realmente les molesta más incluso el resplandor solar, ¿no? Pero la recomendación va para todos, independientemente del color de ojos que la persona tenga. Y después, tú decías, la gente que hacía deporte, los que trabajan también en la aire libre y demás, también otros públicos que tienen que tener mucho cuidado. Exacto. Es decir, es como que uno tiene más incorporado el usar el lente para ir a la playa, pero si yo me pongo a las 5 de la tarde a tomar mate en el patio de mi casa, es lo mismo, ¿no? No va por actividad, sino por exposición. Entonces, sea salir a hacer mandados, sea hacer actividades domésticas, tareas de jardinería, bueno, trabajo, por supuesto, deporte, ni que hablar que cuando uno está expuesto, independientemente de la tarea que realiza, se tiene que cuidar. Otras recomendaciones, por ejemplo, para, vinculado con ojos, aunque no necesariamente con vista, por ejemplo, ustedes recomiendan ponerse protector solar también en los párpados. Exactamente. Que capaz que no es algo que tenemos tan incorporado. Exacto. De hecho, hay protectores solares que son, vamos a decir, los faciales, ¿no? Los párpados es piel, reciben radiación, y existen también lo que son cáncer de piel de párpados, ¿no? Entonces, la protección debe ir para toda la piel, no exceptuando distintos sectores. Pero saber eso también, de que uno no tiene la costumbre esa de poner en los párpados, pero sí, sí es necesario, por supuesto. Es piel como cualquier otra. Hay capas que uno piensa, bueno, los lentes me protegen, pero te pueden dar luz por el costado, como decíamos, si no son lentes envolventes. Exacto. Sí protege, pero la piel no está protegida tanto como si la piel necesita protector solar. Hay que tener cuidado también porque donde metas mal, o se te escape, te pueden dar en el ojo que arde bastante, ¿no? Bueno, sí, arde, irrita. Básicamente es una irritación. Generalmente no tiene mayores consecuencias que eso, pero sí puede irritar bastante. Acá llega... Yo con precaución y generalmente no debería. Bien. Llegan algunas preguntas de la audiencia con esto. Por ejemplo, Ricardo dice, mi consulta es, yo soy daltónico, sufro el sol con y sin lentes. Entonces, si hay algún consejo particular para una persona así, dice. Bueno, básicamente sí. Ahí va a tener que tener bastante... Ser bastante cuidadoso la elección del lente, porque los lentes que hay para daltónicos son... Existen algunos tipos de lentes que ayudan con el tema de la visión de color, pero no necesariamente añaden menos molestia al sol. ¿Me explico? Entonces, sí, es una situación muy particular. Estamos hablando de una persona que tiene una patología ocular, ¿no? Es decir, como tantas otras que a veces sufren este tipo de cosas. En general, las recomendaciones son más sencillas en la casa, de tratar de bajar el tema del resplandor, pero sí, a elegir bien qué lente necesita. Seguramente esta persona sí necesita un lente bastante oscuro, con protección, por supuesto, pero dentro de los tonos que existen, lo más oscuro que sea posible para la circulación en exteriores. También hay que tener cuidado que hay algunos lentes que son bien oscuros, pero que no son útiles para la conducción, por ejemplo. Eso también hay que tenerlo bien en cuenta. No todos están aprobados para la conducción, porque ahí estaríamos tratando de protegernos de la luminosidad externa, pero en un cubículo interno, vamos a decir, que sería el vehículo. O sea, plantea desafíos especiales, digamos, el del tonismo. Sí, son ojitos muy especiales, bueno, que hay que buscar un consejo individualizado, hay que estudiarlo, hay que ver qué tipo de trastorno de la visión cromática tiene esta persona para ver cómo se lo puede ayudar. Son situaciones muy puntuales que, bueno, hay que estudiar cada caso y cada ojo en particular. Otras preguntas llegan por el tema del aumento. Gente que necesita aumento para ver, ¿no? Que, bueno, se preguntan ahí cómo hacen con los lentes de sol. Hay lentes con aumento que tienen también estos filtros, ¿verdad? Filtros de radiación. Sí, 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 sí. Normalmente los lentes, a veces, vuelvo a lo que decía al principio, no pensar que porque un lente es blanco, un lente transparente, no tiene filtro ultravioleta. No va de la mano del color que tiene el lente. Los lentes de óptica, normalmente todos tienen filtro ultravioleta. Eso se lo puede preguntar, obviamente, en la óptica donde lo hacen. Con los medidores ultravioleta le pueden decir exactamente qué nivel de protección ultravioleta tiene. Y también existen los lentes de sol graduados, ¿no? Se puede graduar la corrección que necesita el paciente en el propio lente de sol. Bien. Y una más. Creo que esto ya más o menos ya lo venías respondiendo, pero pregunta acá, Pablo, si los lentes fotocromáticos tienen filtro para rayos ultravioletas. Bueno, vuelvo a lo mismo. O sea, los lentes, normalmente, todos los que se fabrican en condiciones formales, digamos, tienen filtro ultravioleta. O sea, nosotros viendo el cristal no se puede saber qué filtro tiene. Eso hay que hacerlo con un medidor. El color no tiene nada que ver. El color no tiene nada que ver, ni mirar el cristal tampoco. Es decir, eso se mide con el medidor del filtro, digamos, para ver qué filtro tienen. Normalmente todos tienen. Los que se hacen en establecimientos formales, vuelvo a repetir. Pero eso sí, se puede tener la seguridad porque, digamos, la casa donde usted lo compra, si es un lente graduado, sobre todo, le va a decir cuál es el filtro que tiene. O se puede pedir ahí que se lo midan delante, qué filtro ultravioleta tiene. Doctora Elisa Blanco, médica cirujana, oftalmóloga. Muchísimas gracias por estos minutos. Estamos ahí en aquí en Perspectiva. A las órdenes. Gracias a ustedes por la invitación. ¡Gracias!